¿Qué es la política y la economía de la política? El de Haití vota democráticamente en elecciones supuestamente libres, supervisadas por las Naciones Unidas. Vota democráticamente. Pero yo les garantizo que ese señor, ese haitiano, es más esclavo que un ciudadano de Singapur donde hay una dictadura donde no hay elecciones. Porque la riqueza nos da opciones. Y cuando una persona, cuando un ser humano tiene opciones, eso es libre, eso es ser libre. O sea, la libertad y la economía están intrínsecamente vinculadas. Bueno, Karl Marx lo dijo. Karl Marx dijo, muy claramente, dijo, el poder económico reclama espacios políticos. Exige espacios políticos. El poder económico exige espacios políticos. Decididamente. Y en el otro extremo ideológico de Marx, se encuentra Voltaire, que dijo, la actividad económica que enriquece un pueblo, lo libera. O sea, que desde dos puntos de filosofía totalmente opuestos, llegan los dos pensadores a la misma conclusión, y es que la economía tiene un poder vital en la liberación del ser humano y en ser una fuente de libertad, no de esclavitud. ¿Entendió? Pues sí, algo entendí. ¿Entendió?